Si, van a escuchar lo que nosotros creemos, lo que nosotros vivimos, lo que pasa en la calle, lo que nosotros salimos al escuchar los papas, eso es lo que se escucha y esto es lo que pensamos, escucha atentamente las voces de estos dementes. Esta es la calle, la calle de maleantes, donde el rap no duerme y sigue adelante. Esta es la calle, la calle de maleantes, donde el rap no duerme y mi voz se enciende. Esta es la calle, la calle de maleantes, donde el rap no duerme y sigue adelante. Esta es la calle, la calle de maleantes, donde el rap no duerme y mi voz se enciende. Aquí el rap no duerme, siempre está latente, la calle lo tiene presente, avanza lentamente hacia la cima y a mucho lastima por su verdad tan cruda. El hip es mi cultura y lo transmitimos por la escritura, por lo que vivimos. Del fondo nacimos representando a toda esa gente pobre que sufre a diario. Somos de barrio cantando en un vecindario. Hay muchos que nos critican y a la gente no le paro. Con el género disparo, yo no me callo. Tampoco estas voces que son dementes veloces. Sobreviviendo día a día y rapeamos en la barbería, cantando con alegría. Eso se puede ver, zona 15 y TNC. Nadie me dice, criticame. A toda gente te representaré. Donde quiera que vayas, me ponen como un muralla. Firmemente, el rap en mí siempre está presente. No me importa lo que digan la gente. Yeah, yeah. El rap nunca duerme. Pedro MC, sí. Ole, yeah. Oye, zona 15. The new clan. No, 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 no. San Rap Produce. Este es la calle, la calle de maleantes. Donde el rap no duerme y sigue adelante. Este es la calle, la calle de maleantes. Donde el rap no duerme y mi voz se enciende. Este es la calle, la calle de maleantes. Donde el rap no duerme y sigue adelante. Este es la calle, la calle de maleantes. Donde el rap no duerme y mi voz se enciende. Raperos bien violentos, furiosos como el viento. Al rap lo defendemos con pluma y papel El rap aquí no duerme, el rap tiene poder Siempre nos mantiene vivos Con letras positivas, con versos que envenenan Esto es la calle de maleata donde el débil duerme Y el altavoz enciende Cantantes callejeros, rimadores de los buenos La calle nos enseña a inspirarnos pero nunca a callarnos Maestros con micrófonos ardientes, instrumentales que queman Esta es la calle donde el rap no duerme Esta es la calle donde el rap corre por mis venas Esta es la calle de raperos que luchamos día a día Por el rap que es nuestra vida Oye, si unió son a 15 en un clan Mapa Singer Rap, Karili Record, John Army El altavoz ¡Suscríbete al canal!